Hola amigos, bienvenidos a la sección recordando lo más grande del cancionero romántico en español. El día de hoy vamos a recordar al gran Nino Bravo, ya que hoy está de cumpleaños. Nació un 3 de agosto de 1944 en la ciudad de Valencia, España. Su verdadero nombre, Luis Manuel Ferri Llopis. Fue un gran, bueno, fue y es, era un gran artista, que ha logrado situarse a la altura de los más grandes, renombrados cantantes de habla hispana. Nació, recuerden, en Valencia, el lugar donde han surgido muchos de los grandes talentos de renombre mundial y siempre estamos evocándolo a través de lo que son sus portadas de vinilo en este formato, lo que son los long plays. Vamos a mostrar algunas portadas que tenemos en la colección y gracias por estar viéndonos a través del canal Víctor Hugo AE. Partimos de Nino Bravo, Puerta de Amor. Una producción musical en la cual Nino Bravo plasma o se vislumbra con grandes canciones. Tenemos la edición peruana, en la cual tenemos también una edición editada acá en Perú, en la cual vemos que, no sé, hubo un error, una equivocación, pero colocaron esta foto. No sé si alguno de los fans, seguidores, sabe a quién pertenece este rostro, dice Nino Bravo. Igual es un disco original, dentro de acá, Nino Bravo, Puerta de Amor, que contiene los temas, por ejemplo, Puerta de Amor, El Tren Se Va, El Adiós, Ni El Viento, Ni El Tiempo, Por Culpa Tuya, Mi Noche Sin Ti, está el tema Elizabeth, Amanecer, Flondi Bernadero, Perdona, Ese Hombre, Hoy Soy Feliz. Y disco distribuido por el sello El Virrey, Industrias Musicales. Y en este caso también igualito, solamente que en la portada, en la contraportada, de igual manera, están todos los datos, los comentarios al respecto, y los mismos temas. Ajá, los mismos temas, en ese orden, ¿no? La diferencia, como repito, no sé, editado en Perú, colocaron una foto, ¿no? Trazo error. Bien, cosas que uno encuentra cuando uno va coleccionando estas lindas canciones. Bien, entonces, de Puerta de Amor, editado en Perú, pasamos ahora a Bolivia. Por siempre, Nino Bravo, también es un disco muy bonito, con una foto del gran cantante. Y tenemos un, este es un disco recopilatorio, en la cual podemos ver en la contraportada la misma foto, pero blanco y negro. Editado en Bolivia. Contiene los siguientes temas, Mi Gran Amor, Cartas Amarillas, Mi Tierra, bueno, pues sobre mi tierra voy buscando, te acuerdas María, Te Quiero, Te Quiero, El Tren Se Va, Noelia, Un Beso y Una Flor, Tú Cambiarás Como Todos. Bien, después de Bolivia, ahora vamos con Nino Bravo, Vuelve. Este disco editado, si no recuerdo, si mal no recuerdo, en Venezuela. Vamos acá al canino Bravo. ¿Qué temas contiene? Vamos a ver. Tiene el tema Vuelve, Mona Lisa, Aquel Amor, Mi Mundo Está Vacío, Cantaré, Yo No Sé Por Qué, Esta Melodía. Y en el lado B está Vivir, Pintaré Tu Color, Laura, Un Pupurrí, Te Quiero, Te Quiero, Puerta de Amor, Un Beso y Una Flor y América, América. Tenemos una bonita foto del cantante y algunos de esos que estaban promocionando, ¿no? También va a mostrar ese Nino Bravo, acá Nino Bravo en Caracas y lo mejor de Nino Bravo. Bien, parte de la historia musical en los diversos países. Nino Bravo, Vuelve. Pasamos ahora con Cartas Amarillas, Nino Bravo, disco editado en Argentina. Este disco contiene los siguientes temas. Vamos a ver. La contraportada hay una chica y está con los temas Cartas Amarillas, Yo Te Quiero Dar, Diversiones en la Nieve, Arenas de Otoño, La Niña y Es Mujer, Para Qué Seguir. Contigo Soy Feliz, Por Fin Mañana, Un Beso y Una Flor, Por Fin Mi Amor, Quién Eres Tú, Flor de Invernadero. Bien, Cartas Amarillas, Nino Bravo. Vamos ahora, Nino Bravo, Siempre Vivo. Este disco editado en Ecuador. Este es el disco editado en Ecuador. Siempre Vivo, Nino Bravo. Tiene las letras de cada tema, un tipo cancionero. Y pueden ver ahí las letras de cada tema. En el lado A está, Te Quiero, Te Quiero, El Tren Se Va, Mi Gran Amor, Es El Viento, Libre, Mi Tierra. Y en el lado B está, Un Beso y Una Flor, Vete, Gracias a Ti, Cartas Amarillas, Como Todos, América, América. Distribuido por la Armacena de Música, J.D. Ferrao Guzmán, muy conocido en dicho país. Año 1976, en el recuerdo. Muy bien, Nino Bravo, Siempre Vivo. Y terminamos esta sección, este video, esta primera parte con lo mejor de Nino Bravo. Disco editado en Venezuela. Lo mejor de Nino Bravo, contiene una serie de temas recopilatorios. Y pasamos a compartir con ustedes. Te acuerdas, María, Como Todos, Un Beso y Una Flor, Tú Cambiarás, Cartas Amarillas, Es El Viento. Y en el lado B está, Esa será mi casa, Noelia, Vete, Mi Gran Amor, Te Quiero, Te Quiero, Mi Noche Sin Ti. Se promocionan algunos discos, el primer disco de Nino Bravo, también La Puerta, bueno, dicen La Puerta del Amor. Nino Bravo en Caracas, Nino Bravo, Gracias a Ti. También una breve biografía también del cantante. Ajá, pues ya hemos leído ya en videos anteriores, puedes buscar en los archivos también justamente el año pasado. Ajá, pueden ahí dar un clic en lo que es en YouTube para poder leerlo. Y ahí poder leerlo detalladamente. Ajá, y eso es lo que podemos compartir con ustedes, los fans, seguidores del gran Nino Bravo. Muy bien, entonces terminamos esta primera parte con uno de los discos que tenemos en la colección, siempre el eterno recuerdo del cantante, el cual estamos recordando un año más de su nacimiento, un año más que partió hacia la eternidad y que siempre nos estará acompañando. Ya seguiremos a la próxima con este disco y más discos del gran Nino Bravo, ¿no? Quedamos pendiente para una segunda parte. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo, bueno, aquí nos vamos a poner con Puerta de Amor como despedida. Muchas gracias y, y bueno, deseamos un feliz cumpleaños a Nino Bravo donde se encuentre. Muchas gracias por ver mi presente video y será hasta la segunda parte. Nos vemos, chao, cuídense. Gracias. 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 Gracias.